Y después de que Cristina Kirchner dijera que no va a ser candidata a nada en las próximas elecciones, se mantuvo intacto el operativo Clamor y esta vez se va a reflotar la idea de hacer una enorme convocatoria el próximo jueves 25 de mayo, que iba a ser, estaba ideada en la 9 de julio, pero se trasladó hoy a la Plaza de Mayo, con lo cual seguramente es un mensaje sin dudas al presidente Alberto Fernández, en momento de definiciones electorales que tiene que tomar el frente de todos, ya ha despejado el camino de que Cristina no va a ser candidata, de finalmente cómo se va a resolver la disputa interna por la candidatura presidencial en el año 2023. Candidato único o paso. Candidato único o paso, el traslado a Plaza de Mayo es un dato político sin lugar a dudas, y que Cristina va a estar y que va a ser la oradora central de ese encuentro, dicen central, no única oradora, hay que ver qué pasa, si se agrega alguno más y quién puede ser para leer entre líneas la definición que ella vaya a tomar de cara a las candidaturas, que recordamos de todas maneras vencen la inscripción el 24 de junio, con lo cual después del 25 de mayo todavía tenemos un mes para las adivinanzas respecto de las candidaturas. Hubo reuniones en la sede de Esmata de Capital para definir todo el acto del 25. Esta tarde arrancó a las 5 de la tarde todos los sectores más cercanos a Cristina Kirchner, fíjate que quedaron los carteles viejos, Claudio, con la postulación de Cristina 2023. ¿Serán viejos después del domingo? ¿A vos decís que ahora te culan de nuevo? Bueno, lo cierto es que esa candidatura está caída, algunos no pierden las esperanzas, Andrés del Cuervo Larroque fue uno de los que habló en la convocatoria. ¿De qué se trata? Si Cristina no es candidata, por lo menos que ordene la interna. El lugar donde se han debatido siempre los destinos de nuestra patria ha sido la Plaza de Mayo, evaluamos que la movilización se realice a la Plaza de Mayo. Venimos ahora también a informarle al pueblo argentino que el acto contará con la presencia como oradora central de la compañera Cristina Fernández de Quintana. ¿A dónde sigue la postulación de Cristina candidata a Presidenta? Ella dijo con toda claridad que no es que se bajó, que la bajaron, que está proscripta. Entonces, hay una voluntad, por supuesto, de ella, pero está claro que hay un sistema que lo impide, entonces... ¿Pueden convencer el acuerdo de... No, no es un problema de convencimiento, es un problema de que el sistema de poder no quiere que el peruismo pueda votar a la candidata que más votos tiene, es simplemente eso. En función de eso nosotros tenemos que ir a luchar contra ese sistema de poder, la Corte Suprema, pelear contra este acuerdo con el fondo que encorseta la economía, suma fija, congelamiento de precios, todas las medidas que tenemos que tomar, pero las cuales requieren poder y necesitan al pueblo en la calle. ¿Por qué el 25 de mayo es un nuevo 17 de octubre? Vamos a trabajar para que sea lo más parecido posible. Bueno, qué confusión, ¿no? Para el electorado que sigan insistiendo algunos dirigentes con la posibilidad de que ella efectivamente pueda convertirse en candidata. Ella ya lo dijo en todos los idiomas posibles que ella no va a ser candidata. Sí, de lo que se trata es de encontrar argumentos para sostener que en realidad no puede ser candidata porque se lo impide la persecución judicial. Esa es la denuncia que está haciendo Cristina en este momento y de lo que se trata, Claudio, en definitiva, es de quién va a tener la lapicera, quién va a ordenar y decidir las postulaciones en este año electoral. Ahí tenemos un tuit de la Cámpora. Así es, esto posteaba con la convocatoria. 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, este 25 de mayo, todos a Plaza de Mayo. Y el flyer, entonces, claro, coincide con esa fecha y el traslado a Plaza de Mayo, sin lugar a dudas, va a tener una referencia a el presidente Alberto Fernández. Bien, el presidente Alberto Fernández que le contestó a la vicepresidente con respecto a la carta, lo que había hecho en la carta del día de ayer, diciendo allí que ellos se están comportando bien en las negociaciones con el Fondo Monetario. Claro, porque Cristina lo que dijo es, los dos presidentes que hicieron acuerdos con el Fondo Monetario, Mauricio Macri y Alberto Fernández, hoy no tienen potencial electoral, por algo será, sugirió Cristina Kirchner y hoy Alberto Fernández le contestó de esta manera. Que aunque tengamos que asumir la deuda y tengamos que discutir con el fondo, no somos ni complacientes con el fondo, ni salimos de la irracionalidad de no discutir la deuda, y siempre tuvimos un horizonte claro, producción y trabajo. Antes de mi llegada, 23.000 pymes se habían cerrado, hoy tenemos 30.000 pymes funcionando. Cuando yo llegué, la desocupación era del 12%. Hoy la desocupación es menos del 6%. Y yo desafío a cualquiera a que venga a negar esto que estoy diciendo. No nos equivoquemos. Y dejemos de discutir entre nosotros. Porque el problema no está entre nosotros, está con nosotros. Bien, así ofuscado el presidente. Ofuscado, sí, con esa frase de la carta de cuatro páginas. La pelea sigue. La pelea sigue. Y también se subió Sergio Massa, que hoy recibió al gobernador reelecto de Salta, Gustavo Saenz. Es Saenz un masista, fue su compañero de fórmula en la presidencial del año 2015. A libre interpretación, para quien fue este dardo bastante envenenado. Escucha. Felicitaciones por el triunfo. Pero mucho más te felicito porque sabés dar vuelta a la página, dejar de lado lo electoral y ponerte a trabajar. Que es lo que deberían entender muchos, ¿no? Que es mucho más importante ocuparse de resolver problemas que de discutir por los medios candidaturas, que es en realidad una parte chiquitita de la política. Así que muchas gracias. Bueno, ¿a quién, no? ¿A quién iba referido justamente? En los últimos días se vino peleando con el presidente Alberto Fernández, que insiste con la posibilidad de una elección interna.